Nos encontramos en el Molino de Viento Lirio de las Ventas con Peña Aguilera. Es un molino recientemente rehabilitado y que es marca como nuestra identidad del pueblo, del cual todos nos sentimos muy orgullosos. Esta rehabilitación se ha llevado a cabo gracias al proyecto Semilla Solis, de la Fundación Solis, y gracias al Grupo de Desarrollo Rural de los Montes de Toledo. Desde aquí les agradecemos su aportación económica para poder haber llevado a cabo este proyecto. Y también os invitamos a todo el mundo a que conozcáis nuestro molino, su interior, y nuestro pueblo con sus encantos, que tiene tremendamente su gastronomía, su artesanía, sus rutas y pasiones naturales.